Hola, mi nombre es Rafael Suárez y estoy aquí para enseñarte cómo volar tu dron DJI desde cero. Tengo años volando drones y conmigo aprenderás a hacer las mejores fotos y videos donde quiera que te encuentres. Este curso está dirigido a personas que nunca han volado drones ni han realizado edición de video de ningún tipo. Hablaremos del armado, del cambiado de piezas, la configuración de software, todo explicado, paso a paso y en video. Te vas a educar como un mejor piloto. También vas a conocer cómo editar tus fotos y tus videos. En este curso vas a salir como todo un experto. Así que, ¿qué estás esperando? Haz clic y cómpralo ya mismo.